Bienvenidos una vez más a una sesión de creatividad y diseño. Yo soy su amiga Laura Vargas, ProMaster Organe, y un placer para mí compartir un diseño alusivo al mes de febrero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Vargas, ProMaster Organe, y un placer compartir con ustedes un diseño fresco, sencillo y muy sueldo para todas aquellas amantes de los corazones. Vamos a empezar a trabajar a partir de nuestra técnica de reversa que utilice el acrílico pétal de la colección Bright. Los colores que voy a aplicar en la punta es el color marrón de la colección Season, el Metallic Coral Organicolor, el Neon Guava de gama neón, y también el Frost de la colección Season. Lo que yo voy a hacer es alternar estos colores, si se dan cuenta, tienen intensidades diferentes. Y yo voy a empezarlos a juntar uno con otro, pero primero del más oscuro. Es importante el ancla de tensión. Ahora el Metallic Coral, los voy a ir integrando, el Neon Guava. Como siempre lo hemos hecho en técnica Splash o en ojillos. Cualquiera de las dos nos puede resultar. Yo de todas formas iré alternando nuevamente los mismos colores. Metallic Coral, Neon Guava y el Frost. Si se dan cuenta, es importante que nosotros vayamos direccionando, pero una vez que vayan tomando, ya la apariencia es mucho más seca. Mientras están húmedos, nosotros tenemos que continuar direccionándolos con el pincel o uniéndolos. Para que puedan verse esas vetas entre un color y otro. No olvidando, nosotros presionar cada uno de los colores y dejar en algunas áreas desnuda lo que es toda la forma para escultura. Precisamente para trabajar el diseño. En todo el set completo es importante que ustedes vayan moviendo el color. O inclusive pueden alternar los colores primero el más oscuro al más claro o empezar del más claro al más oscuro. Ahora, una vez que utilicé estos cuatro colores, voy a completar con un color de la colección Bright. Que es el color Pear. La consistencia de este color, que no tiene casi elementos de decoración, es muy nacarada y brillante. Con este color yo completaré todo lo que es la base de la unidad. Voy a esperar a que tome un poquito consistencia. Voy a presionar para que entre perfectamente a todas las anclas de tensión. Así como lo ven ustedes, en cada uno de los laterales. Y que me haga un contraste mucho más claro. Fíjense que es muy fácil de manipular este color. Inclusive en las técnicas de dos pasos, hay una técnica de dos pasos que se hace reversa y punta en un French. Y este color es muy fácil y muy recomendable para trabajarlo en esa técnica. Para todas las que son amantes del French y que en su salón necesitan aplicar siempre un French mucho, muy diferente a un Ultra White. El color Pear es muy fácil y rápido de aplicar. Precisamente por el contenido de los microelementos, tanto en pigmento como en glitter que tiene. Completamos la punta. Y vamos a unir los siguientes elementos. Una vez que hicimos esta base, voy a delinear con Minelar Pen en color blanco. ¿Por qué delinear primero que hacer otro tipo de trazos u otro tipo de figuras? Es importante que queden exactamente en el lugar adecuado. Porque muchas veces hacemos primero las figuras y hasta el final hacemos los trazos. Entonces es importante que si queda alguna figura sobre el trazo ya quede completamente listo y ya esté hecho. Únicamente estoy delineando lo que es el color Pear. En cada una de las uñas van a ver que las líneas tienen que cambiar. Si en el lado izquierdo colocaron el color rojo, le recomendamos que en la siguiente uña vayan caminando los colores como en la manecilla del reloj. Quiere decir que en la siguiente tenemos que colocar los colores oscuros del lado derecho, el blanco lo vamos bajando y así sucesivamente. O en algunas uñas inclusive nomás van a llevar una sola área de blanco. Ahora voy a tomar el neón lime de gama neón y vamos también a hacer perlas bicolor con el neón guava. Fíjense bien, estas perlitas es precisamente para formar algunos corazones. En esta ocasión trabajaré primero el color más claro y lo matizaré con el neón guava. Lo voy a colocar en esta área y lo voy a... Ustedes dan cuenta como que si fueran algunos gajitos. Voy a hacer otro igual y lo voy a unir. El otro lado. Lo voy a unir mi pincel hacia el otro lado. Para que precisamente se forme el corazón. Si queda un poquito este levantado, no importa, es parte de lo que nosotros podemos trabajar en Down 3D. Algo muy sencillo. Lo mismo voy a hacer otro corazón en la punta pero más plano. Los mismos colores. Hacia el centro. Fíjense, son sencillos gajos. Muchas veces hasta dibujar los corazones uniformemente nos cuesta trabajo. Aquí es importante que inclusive nosotros lo hagamos con direcciones distintas. Ahora bien, voy a utilizar el color Pinkish. De gama Pastel Colors. Que si se dan cuenta es especial para trabajar tercera dimensión. Y lo voy a matizar con el Classic Violet. Aquí únicamente les estamos sugiriendo los colores. El mes de febrero es un mes muy importante. Para todas las que son enamoradas, las que les gusta mucho trabajar, diseños muy ligeros. Lo mismo voy a hacer... ...hacia el centro. Y lleva del otro lado, uno muy pequeño. Porque si se dan cuenta lo hicimos al ras precisamente de la uña. Entonces va a quedar únicamente la huella. En este otro corazón haremos lo mismo. Si se dan cuenta es muy rápido. Cuando no tenemos que moldear mucho cada una de las figuritas. No importa que queden en relieve, como les decía. En el momento nosotros de limar, se pueden aplanar un poco y no pasa nada. Coloco la otra perlita y lo único que voy a hacer es unirlo. Ahora vamos a tomar otro Zorganicolor. Que es el color turcoiz. El color verdant de la colección Gamma Pastel Colors. Nuevamente tomo perlas bicolor. Creo que hay una perlita. Espero a que tome consistencia. Y lo único que voy a hacer es presionar. En este esquema a mí me gustó mucho trabajar precisamente algo. De lo que es algo más dulce. Por el tema que nosotros elegimos en este diseño. Lo voy a hacer con el otro pétalito. Ahora trabajaré con una perlita únicamente color turquesa. Gané color turcoiz. En algunos de los espacios. El concepto que nosotros estamos haciendo es precisamente también que las figuritas las estemos moviendo. Y en este lo único que voy a hacer es presionar para simular una hojita como las que hicimos acá. Vamos a esperar a que seque para agregar algunos otros trazos con otro Nail Arpen en color hielo. Voy a hacer unos ligeros trazos con Nail Arpen en color amarillo. Aunque es un amarillo sobre amarillo, pero son unos trazos mucho más intensos. Todos van hacia la misma dirección. Pues se alcanza a ver matizado cada una de las líneas. Igual en el de abajo. Ustedes pueden agregar inclusive otro corazón aquí. Si lo quieren más intenso, si lo quieren más cargado. Con mayores elementos o algún artículo de decoración. Aquí la idea es que esto únicamente se matice y se vea la base. Porque cuando ya ven el diseño terminado. Lo que van a hacer es precisamente ver esos veteados. Que no se sabe dónde inician y dónde terminan. Sino únicamente nos da precisamente el panorama general. De un diseño mucho más ligero. Mucho más sweet, más dulce. Para así como todas las que son apasionadas de este tipo de tonos. Y aquí por supuesto hay una ausencia de negro. O sea, nunca vamos a hacer trazos en negro. A pesar de que muchos de los corazones que nosotros hemos trabajado. Llevan por lo menos un puntito negro. Bien. Voy a esperar a que seque para encapsular. Vamos a encapsular con acrílico cristal. Una vez que secó. Comenzando de la línea de tensión. Es muy importante que dejemos húmedo el producto en el momento que pasemos sobre algunas de las figuras que hicimos el trazo. Para que se penetren perfectamente tanto en laterales. Y cubramos muy bien todo. Sin que queden espacios o aire. Y así sucesivamente hasta terminar toda la uña hasta la punta. Bien. Ahora vamos a retirar la forma para escultura. Vamos a empezar a limar con nuestra lima cebra de grano 100. Cuando nuestra aplicación es completamente uniforme. Es muy fácil limar chicas. Únicamente damos cuadratura. Así como lo estoy haciendo en esta ocasión. Nomás voy a limar casi siempre laterales. El frente lo voy a cuadrar. Los faldones. Y si se dan cuenta tienen casi hasta una misma dirección. Y nosotros ya casi tenemos toda la estructura hecha. El otro lado. Y por supuesto nada más afinar la parte superior. Ok. Una vez que le dimos la forma. Que pasamos suavemente la lima. Lo único que vamos a hacer es pasar nuestro pulidor esponje. Es un repito. Te lo digo. Gracias. 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 Gracias.